Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cstv y en esta ocasión para el día de mañana vamos a instalar tres cámaras de la marca heat vision como ven aquí en pantalla estas cámaras ya en unos vídeos anteriores ya habíamos mencionado donde utilizamos switches de la marca heat vision de cómo conectar o alimentar estas cámaras con inyectores poe ya habíamos comentado de que con switches de la marca heat vision y poe de la marca ubikiti y poe de la marca tepelin vale en este caso el día de hoy vamos a mostrarle un pequeño switch de cinco puertos de la marca tepelin el modelo es el tl sf 1005 lp este switch es para conectar cámaras ip esta cámaras ip telefonía ip y access point o punto de acceso no para pues poder alimentarlas de energía e internet bien en esta ocasión vamos a alimentar estas tres cámaras y con este switch en el switch que vamos a utilizar en sus especificaciones dice en la potencia de salida de este switch es de 41 watts por bueno 41 watts la potencia real con que cuenta el switch en total y en cada salida puede podemos alimentar cinco dispositivos con 15 watts de salida máximo y la potencia de transmisión o la distancia que podemos alcanzar para alimentar con este switch es hasta 250 metros de transmisión vale tenemos lo que es en el switch trae un botón que dice prioridad podemos darle la prioridad al puerto 1 y 2 o también le podemos expandir la prioridad del 1 al 4 vale quedando libre un puerto que no es pues para larga distancia vale del 1 al 2 podemos activarlo o del 1 al 4 para larga distancia vale no necesita configuración adicionales plug and play y compatible con cualquier dispositivo vale la transmisión de cada puerto es de 10 a 100 megabytes por segundo vale perfecto bueno pues vamos a proceder a abrir nuestra caja para que ustedes observen el tamaño de nuestro switch aquí lo tenemos esto nuestro pequeño switch de cinco puertos bien en la parte de atrás tenemos la entrada a lo que es a la fuente de alimentación para la energía y tenemos dos botones que dicen on off dice aquí extender puerto del 1 al 4 y luego dice prioridad puerto 1 y 2 vale y bueno pues es dispositivo metálico para mesa escritorio o también lo podemos pegar en la pared bien cuenta con su fuente de alimentación aquí tenemos su cable convertidor que es de dice aquí entrada de 100 a 240 volts 60 diagonal 50 a 1.2 amper y salida de 53.5 volts recordemos que estas cámaras se alimentan de 48 48.5 volts a 57.5 aquí nos marca 53 está en el rango de de la especificación vale dice a 0.81 amperes 43.34 watts vale suficiente para para alimentar nuestro switch y alimentar nuestras cámaras vale entonces mis queridos amigos es lo que les quería presentar este pequeño switch de 5 puertos de la marca Tepelin modelo TLSF 1005 LP es un dispositivo POE switch POE para alimentar cámaras telefonía IP o puntos de acceso vale bueno ahí sería que esos puntos de acceso tienen que soportar la energía que este dispositivo emite o tiene la salida vale de lo contrario no es recomendable conectar dispositivos que no soporten pues la el voltaje de salida del del POE de este pequeño switch vale entonces mis queridos amigos pues aquí les dejo este pequeño video suscríbanse compartan no olviden de comentar y o suscribirse dejar su light manita arriba y en la parte de abajo en la descripción del video vamos a dejar un enlace a nuestros números de WhatsApp para que ustedes nos contacten cualquier duda pregunta sencilla básica si quieren asesoría técnica damos asesoría técnica vía telefónica o vía remota si quieren alguna configuración o pues asesoría técnica de su proyecto nosotros lo podemos asesorar y bueno tiene un costo ya dependiendo del proyecto es el costo que se cobra vale entonces mis queridos amigos nos vemos en un próximo video tutorial hasta la próxima chau Gracias por ver el video.